Soy Gracie Cordero. Es una enfermera que llega a trabajar a la cárcel y pasa muchas dificultades y encuentra el amor. Yo creo que la palabra que más lo describe es soñadora. Que Gracie, como es una niña muy inocente y no ha vivido muchas cosas, que a lo mejor una niña de su edad ha vivido, es como que no caiga como en la niña tonta, sino que nada más caiga en una niña que cree en el amor, soñadora, inocente. Me gusta que, aunque en la apariencia es como una niña frágil y bondadosa y linda, también tiene su carácter. Y se le enfrenta al faller y aunque le tiene miedo, como que saca a esa mujer que lleva adentro. Eso me gusta muchísimo. Pero tiene carencias, porque es una niña que está en un país sola, como ya te dije. Y entonces tiene esa necesidad a que la quieran. Y a lo mejor por el hecho de que la quieran no ve más allá o no ve la realidad de las cosas, sino que ella vive en su burbuja rosa, que ya se dará cuenta, me imagino, que no es una burbuja rosa donde vive. ¿Eres Gracie Cordero? Yo soy la jefa de enfermeras. Pero no te quedes ahí paradota, que el trabajo es para allá. Yo siento que ahorita, más que nada, ya es como un cliché. O sea, como que el sueño americano no es tan fácil como lo muestran en las películas. Es difícil. Va a haber mucho amor y mucha pasión y mucho suspenso y acción. Hola, yo soy Kendra Santacruz. Y a toda mi gente de telemundo.com, no se pierdan bajo el mismo cielo. La verdad, es una historia que les va a encantar. Es una historia original donde hay, habemos pocos personajes, pero cada quien se va a poder identificar con uno y va a haber acción, pasión, amor, muchas cosas. No se la pierdan. No se la pierdan. Gracias.